¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, estimados hermanos. Les saludamos cordialmente a todos ustedes aquí presentes y a los que nos sintonizan a través del canal de YouTube Radio Claret Digital. Son las tres de la tarde, hora de la misericordia, donde recordamos con devoción la entrega de Cristo en la cruz. Unámonos en oración por la humanidad entera, para que el Señor continúe derramando su paz y su amor, especialmente para los que sufren. Les invitamos a colocarse de rodillas y cantar. Tú has llenado nuestras vidas, Has llenado de alegría con tu amor incondicional. Me has dado nuevas fuerzas, y me postro en tu presencia, para gloriarte y adorar. Somos un pueblo que te entregamos nuestras penas, y unidos de la mano queremos trabajar. Oh, Jesús, nos has llenado con tu carne, nos venciste con tu sangre, la cual te vamos a adorar. Levantamos nuestras manos para alabarte, hoy unimos nuestra voz para cantar. Eres tú la luz que guía nuestro sendero, Cristo Rey, tú has llegado a bendecir a Panamá. Panamá, levantamos nuestras manos para alabarte, levantamos nuestras manos para alabarte, hoy unimos nuestra voz para cantar. Eres tú la luz que guía nuestro sendero, Cristo Rey, tú has llegado a bendecir a Panamá. Amén. Por siempre sea alabado, mi Jesús sacramentado. Por siempre sea alabado, mi Jesús sacramentado. Por siempre sea alabado, mi Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Estás sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia. En ti confío. No fuiste tú quien me escogió, fui yo quien te llamé a ti. Para que dieras frutos de verdad, frutos de gozo y de paz. Para seguir mis pasos, ven, renuncia a lo que tienes hoy. Dáselo todo a quien nada probó, deja tuyo y toma la cruz. Señor Jesús, que confías en mí y me envías a ser luz y a ser señal. Gracias por tu, gracias Señor. Gracias por tu doy, gracias Señor. Vete y predica con tu acción, con la palabra y con tu ser. La buena nueva de servicio y paz, no tengas miedo te hablaré, yo te escogí para ser sal, para ser luz e iluminar, que todos vean a mi Padre en ti, de lo sencillo se hace ver. Señor Jesús, que confías en mí, y me envías a ser luz y a ser señal, gracias por tu doble, gracias Señor. Señor, no sirve para mi misión, el que comienza a caminar, y aún recuerda aquello que dejo, pues no podrá servir a dos. Con tu confianza en Dios y en mí, ya que mi gracia bastará, serás más fuerte en la debilidad, que yo en tu barro me quedé. Señor Jesús, que confías en mí, y me envías a ser luz y a ser señal, gracias por tu doble, gracias Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, El reino de Dios no llega aparatosamente, no se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así, como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro en el cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes, tiene que padecer mucho, y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los signos menos esperados Una de las cuestiones religiosas Que más afloraban en la época de Jesús Era el cuándo y los signos de la llegada del reino de Dios Que se identificaba con el reino de su Mesías En el ambiente, flotaba la expectación de una manifestación divina inminente y decisiva en favor de Israel Pero, ¿dónde y cómo descubrirla? De ahí la pregunta de los fariseos a Jesús ¿Con qué se abre el Evangelio de hoy? ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Cristo comenzó su anuncio de la buena noticia Proclamando abiertamente la presencia del reino de Dios En su persona y obra Por eso urgía la conversión al mismo Los signos del reino No eran precisamente los esperados por los judíos Fuerza espectacular y poder político avasallador Que aplastaría a los romanos Y establecería en todo su esplendor El reino de David Más bien, todo lo contrario Los signos del reino de Dios Según Jesús Son pobreza y humildad Solidaridad con los pobres Curación de los enfermos Liberación de la mujer Nueva religión en espíritu y verdad Nuevo templo en su persona Y sobre todo Pasión y muerte del Mesías Algo desconcertante Por eso Respondiendo a los fariseos Insiste hoy Jesús En que el reino de Dios No vendrá espectacularmente Porque está dentro de ustedes O en medio de ustedes Según otras traducciones Del original griego El reino de Dios Está ciertamente Dentro de los que cumplen La voluntad del Padre Porque ese Es el camino De la realización De su reinado Como nos enseñó Jesús En el Padre nuestro Como para el Mesías Antes de su triunfo También para sus discípulos Vendrán días Vendrán días De tribulación En que Desearán El retorno De Cristo Pero no lo verán Porque aún No es el día Señalado Para su manifestación Gloriosa Ante todos los pueblos Y no sólo El judío Cuando esto suceda Todos lo verán Sin lugar a dudas Sobre el auténtico Mesías Y su reino Porque como el fulgor Del relámpago Brilla de un horizonte A otro Así será El hijo del hombre En su día Las etapas Del reino Según Cristo El reino De Dios No es accesible A través De la observancia De la ley Mosaica Ni se identifica Con los portentos Y prodigios De la apocalíptica Tradicional Judía Que gratifican Los evangelios Sinópticos La plena Manifestación Del reino En el día Mesiánico No llegará Hasta el futuro Imprevisible Pero su presencia Es ya un hecho En medio del mundo Y de los hombres La historia De la salvación Humana Por Dios Mediante su reinado Puede dividirse Según Lucas En las siguientes Etapas Una preparación Que culmina En Juan El Bautista La ley Y los profetas Llegan Hasta Juan Desde allí Comienza a anunciarse La buena nueva Del reino De Dios La persona De Jesús Cuya vida Y mensajes Proclaman E inauguran Ya El reino El reinado Del espíritu En el tiempo De la iglesia Como demuestran Los hechos De los apóstoles Y La futura Y plena Manifestación Del reino En el gran día Mesiánico De Cristo Mientras llega Ese día La iglesia Participa Del misterio Pascual De Jesús Cruz Muerte Y resurrección El gran futuro Y el día final De la manifestación Mesiánica Del reino Glorioso Que esperamos Para los últimos días Ha comenzado Ya En la muerte Y resurrección De Cristo Él Recapituló En sí mismo Toda la creación Y la historia De la humanidad De las que fue Constituido Señor Y Salvador Por el Padre Dios El reino De Dios Está ya Dentro De ustedes Esta es La verdad Clave Que relativiza La pregunta Escatológica Y los signos De la apocalíptica Antigua Y moderna Dios Está viniendo Sin cesar A la historia Humana Y a nuestra Vida personal Y eclesial El tiempo Humano Y el de los años Están enteramente En sus manos Más Para saber Leer los signos De su presencia Necesitamos La fe Como participación De la sabiduría Admirable De Dios En todo caso El reino De Dios No es mera Presencia Inminente Del espíritu Tiene una Proyección Tanto interna Como externa Y pide nuestra Respuesta Y compromiso Personal Mediante la Conversión Efectiva Del mismo Hermanos ¿Cómo es Nuestra percepción Del reino De Dios Como una Realidad Lejana Distante Que nada Tiene que ver Con el mundo Con nuestra Vida presente Anunciaremos Tu reino Señor Tu reino Señor Tu reino Tu reino Señor Jesús Habita Dentro De mí Tu reino Es como Un tesoro Escondido Dentro De un Campo Llevo En el Fondo De mi Ser La libertad Y el Amor La justicia Y la Verdad La luz Y la Belleza Llevo Dentro De mí El amor De tu Padre Que me Llama La Gracia De tu Amor Que me Salva Y Libera La Amistad Y comunión De tu Espíritu Que me Hace Fuerte Tu reino Señor Habita Dentro De mí Gracias Anuncias Anunciaremos Tu reino Señor Tu reino Señor Tu reino Señor Jesús Estás en medio De nosotros Tu reino Se ha hecho presente En nuestra Comunidad Llévanos En el fondo De nuestras Relaciones Como hermanos La bondad Y la ternura De tu Espíritu De amor Llévanos Llévanos Vozo Y la Gracia De tu Presencia Resucitada Llévanos La Misericordia Y la Compasión De tu Padre Tu reino Señor Habita en Medio De nosotros Gracias Anunciaremos Tu reino Señor Tu reino Señor Tu reino Tu reino Señor Jesús Habita En nuestra Iglesia Tu reino Está presente En medio De los Creyentes Llevamos En nuestros Corazones La semilla De tu Palabra Llevamos En el fondo De nuestro Ser El amor De tu Espíritu Cuando Compartimos Los bienes Tu reino Se hace Fuerte Cuando Oramos Juntos Tu reino Se manifiesta Cuando Ayudamos Al Necesitado Tu reino Se desvela Somos Señor En tu Iglesia Fermento De tu Reino Somos Señor En tu Iglesia Sal Y Luz Del Mundo Tu reino Tu reino Habita En medio De la Iglesia Gracias Anuncias Anunciaremos Tu reino Señor Tu reino Señor Tu reino Tu reino Está presente Está presente Oculto En medio De los Hombres Donde El amor Es más fuerte Que el Odio Allí Está Tu reino Donde El perdón Es más fuerte Que la Venganza Allí Está Tu reino Donde 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 La Verdad Es más fuerte Que la Mentira Allí Está Tu reino Donde La Justicia Es más fuerte Que la Opresión Allí Está Tu reino Donde La Libertad Es más fuerte Que la Esclavitud Allí Está Tu reino Donde La Ternura Es más fuerte Que el Desamor Allí Está Tu reino Tu reino Señor Habita En el Corazón De los Hombres Que se Aman Gracias Anunciaremos Tu reino Señor Tu Reino Señor Tu reino Tu reino Señor Jesús Será En plenitud En la Vida Eterna Tu reino Está Presente Y llena La Casa De los Cielos Caminamos Hacia Tu reino Señor Anima Nuestra Marcha Caminamos Con esperanza Alienta Nuestro Cansancio Caminamos Con fe Con los ojos Puestos En ti Ven A nuestro Encuentro Caminamos Unidos Como un Solo Pueblo Buscamos El rostro Del padre Del padre Caminamos En busca De la Nueva Humanidad Anhelamos Los nuevos Cielos Caminamos Como peregrinos En la Tierra Seremos Hombres Nuevos Para Siempre Tu reino Señor Será Pleno Al final De los Tiempos Gracias Anuncias Anunciaremos Tu reino Señor Tu reino Señor Tu reino Señor Jesús Danos Tomar Parte Ahora Entre Los Hombres En Los Duros Trabajos De Tu Evangelio De Libertad Danos La Fuerza De Tu Amor Para Ser Testigos Libres Y Gozosos Del Reino Que Tu Padre Nos Ha Dado Un Reino Para Ahora Y Para Siempre Contigo Decimos Al Padre Venga Nosotros Padre Nuestro Tu Reino Anunciaremos Tu Reino Señor Tu Reino Señor Tu Reino 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 De Paz De Justicia Reino De Vida Y Verdad Tu Reino Señor Tu Reino Anunciaremos Tu Reino Señor Tu Reino Señor Tu Reino Tu Reino Reino de amor Y de gracia Reino que habita En nosotros Tu Reino Señor Tu Reino Anunciaremos Tu reino Señor Tu reino Señor Tu reino Reino que ya ha comenzado Reino que no tendrá su fin Tu reino Señor Tu reino Anunciaremos Tu reino Señor Tu reino Señor Tu reino 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Jesús Hijo de Dios vivo. Ten piedad de nosotros. Jesús Esplendor del Padre. Ten piedad de nosotros. Jesús, pureza de la luz eterna. Ten piedad de nosotros. Jesús Rey de la Gloria. Ten piedad de nosotros. Jesús, oh Sol de Justicia. Ten piedad de nosotros. Jesús Hijo de la Virgen María. Ten piedad de nosotros. Jesús Amable. Ten piedad de nosotros. Jesús Admirable. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Jesús, Dios fuerte. Ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del siglo futuro. Ten piedad de nosotros. Jesús, mensajero del plan divino. Ten piedad de nosotros. Jesús, Todopoderoso. Ten piedad de nosotros. Jesús, pacientísimo. Ten piedad de nosotros. Jesús, obediente. Ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón. Ten piedad de nosotros. Jesús, amante de la castidad. Ten piedad de nosotros. Jesús, fuente de amor. Ten piedad de nosotros. Jesús, Dios de paz. Ten piedad de nosotros. Jesús, autor de la vida. Ten piedad de nosotros. Jesús, modelo de virtudes. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, celoso de nuestra salvación. Ten piedad de nosotros. Jesús, nuestro Dios. Ten piedad de nosotros. Jesús, nuestro refugio. Ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los pobres. Jesús, tesoro de los fieles. Ten piedad de nosotros. Jesús, pastor bueno. Ten piedad de nosotros. Jesús, verdadera luz. Ten piedad de nosotros. Jesús, sabiduría eterna. Ten piedad de nosotros. Jesús, bondad infinita. Ten piedad de nosotros. Jesús, camino y vida nuestra. Ten piedad de nosotros. Jesús, alegría de los ángeles. Ten piedad de nosotros. Jesús, rey de los patriarcas. Ten piedad de nosotros. Jesús, maestro de los apóstoles. Ten piedad de nosotros. Jesús, doctor de los evangelistas. Ten piedad de nosotros. Jesús, fortaleza de los mártires. Ten piedad de nosotros. Jesús, luz de los confesores. Ten piedad de nosotros. Jesús, pureza de las vírgenes. Ten piedad de nosotros. Jesús, corona de todos los santos. Ten piedad de nosotros. Sé propicio. Perdónanos, Jesús. Sé propicio. Escúchanos, Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Óyenos, Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Jesús, órdenos. Jesús, órdenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Te pedimos, Señor, que quienes veneremos el santísimo nombre de Jesús, disfrutemos en esta vida de la dulzura de su gracia y de su gozo eterno en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas veneral de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendita sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la Excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la Excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Gloriosa Asunción a los Cielos. Bendita sea su Gloriosa Asunción a los Cielos. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Antes de partir, queremos agradecerte todas las inspiraciones y enseñanzas que has suscitado en nuestras almas en esta hora feliz de adoración y alabanza. Señor, bendice a nuestras familias, amigos y bienhechores. Bendice de una manera especial a los que estamos aquí presentes, que formando comunidad cristiana, Deseamos que todos los hombres te conozcan, te amen, te alaben y te reconozcan como Creador y Señor. Amén. Por siempre sea alabado. Mi Jesús sacramentado. Por siempre sea alabado. Mi Jesús sacramentado. Por siempre sea alabado. Mi Jesús sacramentado. Hasta aquí, hermanos, la hora de la misericordia. Les invitamos a seguir en sintonía de Radio Claret Digital. Feliz tarde para todos. Que hermosos son los pies de aquel que anuncia la buena nueva de amor. Que anuncia en paz y trae la felicidad. Cristo es rey. 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 Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital. Evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión. Evangelizando al mundo por Internet.